Nos encontramos en calle Avellaneda entre Sarmiento y San Luis, accidente de tránsito en la mañana de este día lunes, 4 de junio. Hay dos vehículos involucrados, hablamos de una Renault Zenit y una camioneta Volkswagen Amarok. Como consecuencia del mismo podemos apreciar como los dos autos quedaron prácticamente sobre la vereda, en una posición como si estuvieran estacionados a 45 grados. Hablamos que ambos vehículos vendrían circulando en la misma dirección y se tratan de establecer por qué motivos han colisionado. Aparentemente la camioneta habría golpeado al Renault Zenit. Se encuentra trabajando en el lugar policial, personal de la dirección de tránsito. Está cortado justamente la circulación vehicular sobre calle Avellaneda justamente para poder trabajar tranquilamente, poder hacer las actuaciones. Nos dijeron que uno de los protagonistas o uno de los conductores habría dado positivo en cuanto a la alcoholemia. Esto, bueno, obviamente será todo materia investigativa, pero habrá que ver qué es lo que sucede. Lo cierto es que, como decíamos, estos vehículos han quedado en esta situación, han colisionado aproximadamente a las 6.30, 7 de la mañana. Fue el accidente y, como decíamos, personal de tránsito, personal policial haciendo las actuaciones correspondientes para tratar de determinar las causas, cómo sucedió esto, qué es lo que ha pasado en cuanto a este accidente de tránsito. Bueno, venía circulando en el vehículo y este señor Martínez de apellido, tengo entendido que es funcionario de ahí del sindicato de la madera. Me rebasó en doble fila amarilla por la avenida Eva Perón. Lo seguí hasta acá, ahí chocó la pared del domicilio, acá por calle Avellaneda. Después de eso, bueno, llamé a la policía, estacioné el auto ahí para que no se dé a la fuga, como lo hizo en primera medida, y, bueno, llamé al personal policial, llamé al personal de tránsito, al personal de tránsito luego le pedí que le haga el test de alcoholemia, le dio 1.88 positivo, a mí también me hicieron el test de alcoholemia, me dio negativo, obviamente, y, bueno, acá están haciendo el peritaje correspondiente, me dicen... Es decir, a usted lo colisionó en Eva Perón. Me colisionó en Eva Perón, rebasó la avenida en doble fila amarilla, y me arrancó, me chocó la parte izquierda del auto, y me arrancó el espejo y me hizo unos rayones en la puerta del lado del chofer. Mi acompañante sufrió unas lesiones, en este momento está en el hospital Masvernac, fue trasladada en ambulancia. Tuvo varios golpes por el mismo impacto, digamos, de la camioneta. Bastante elevado el porcentaje de alcoholemia, le dio 1.88, como me decía usted. Sí, el máximo es 0.50, y le dio 1.88, yo creo que es más del doble, el triple también del máximo. Muchas gracias. De nada.